En nuestro fan por la investigación hemos ido en busca de unas cascadas y bueno, hemos ido con esta chica que es de Suecia, con este chico que es italiano, Eva y yo. Y nada, resulta que hemos tenido que cruzar este río, porque no sabemos realmente dónde está ni nada. Pero bueno, como unos patos lo han cruzado, nosotros también creemos que podemos cruzarlo. Así que, ¡nos vemos!